en el vídeo debe enseñar a descargar e instalar modicia o ss 0 para ello simplemente tenemos que google arlo para que nos aparezca la página principal le damos una página principal y va a cargar esta parte que vamos a hacer aquí aquí le vamos a dar a descargas aquí arriba estamos a descargas luego de darle a descargas para cargar la página de nuevo y aquí vamos a bajar un poquito y aquí más o menos dice estar y donde dice estar y le damos a estar y vamos a buscar a este nuevo le damos a tabla de nuevo o descargas y aquí le damos a la flecha para que nos mate a la página final de descargas que en este caso es media es bastante bueno luego de ahí en mi caso lo voy a pausar porque ya yo lo tengo le vamos a abrir otra pestaña y vamos a descargar a descargar rupte le damos a la página principal esta herramienta nos va a permitir instalar el sistema en una usb luego de ello le damos a grupos 3.17 más o menos aquí o la versión que está en el momento que estén viendo el vídeo quitamos esta publicidad y va a arrancar o debe de arrancar la descarga de ruta para ello yo mandé todo al escritorio programa de robust y el archivo de iso damos un clic derecho y ejecutar como optimizador a rupte conectamos a nuestra usb le damos a seleccionar luego de seleccionar qué va a hacer nos va a mandar al escritorio en mi caso en su caso nos va a mandar a descargas le dan un clic donde dice modicia o eso modicia se dan en abrir luego de abrir le dan en empezar luego de empezar le dan ok ok y algo que a veces que se va a descargar algo y se va a formatear la usb por lo tanto lo que esté dentro de bueno que haga una copia de seguridad y así se ha completado el proceso para ello simplemente tenemos que apagar la pc para entrar en modo vídeos el móvil debemos apagar la pc lo primero es conectar la usb luego conectar la usb darle a encender y presionar f2 cabe sacar que eso varía dependiendo el modelo es bueno que ustedes busquen busquen su pc aquí nos vamos a ver por las flechas y con las flechas nos vamos a mover hasta donde dice security y luego hacia donde dice security pool y le damos un enter y seleccionamos disable y otro enter luego de ello le damos otra flecha a un costado y seleccionamos hacia el final el nombre de nuestra usb luego que está el no seleccionado el nombre de nuestra usb damos a gp6 las veces que estén en esas áreas para que esté en el primer lugar luego que está en el primer lugar de hoy a f10 para que para los que los cambios se guarden dado a la primera opción a enter y comienza a crear una pantalla de carga más o menos y a revisar los archivos para que los archivos viendo si están bien y el proceso de instalación no se corrompa luego de aquí va a comenzar a bajar la pantalla de carga pueda que se inicie varias veces y al final tiene que dar algo así luego de esto le damos a este programa que está aquí en la superior izquierda damos un clic y debe de arrancar el programa de instalación aquí que debemos hacer aquí debemos seleccionar el idioma de nuestra preferencia en mi caso es español dependiendo el idioma que estén viendo el vídeo van a seleccionar uno u otro esa parte es la distribución del teclado eso va a variar su teclado tiene o por él o algo por decirlo aquí es también la forma del wifi a todo lo día siguiente porque no pero conexiones ni descargas automáticas por ahora lo de ellos tenemos que esperar un poquito en cada proceso porque esto va a depender de la velocidad de su usb y aquí está la parte más importante que es el método de instalación donde se va a alojar el sistema yo en mi caso voy a seleccionar la primera la doy a siguiente y me dice que se va a formatear el disco luego de ello va a aparecer en este mapa en ese mapa seleccionamos nuestro país para hacer selecciones nuestra ubicación y nuestra zona horaria aquí ponemos nuestro usuario y contraseña para que al momento de arrancar el sistema la pc por así decirlo tenga el nombre que tú quieres y la contraseña que tú quieres lo que cabe saber es que debemos poner nuestro usuario y contraseña y no olvidarlos damos lo siguiente y va a comenzar ese proceso otra cosa es que cada parte de espera va a variar por la velocidad de su usb y computadora y tenemos que esperar este proceso y aquí dice que el proceso de instalación se ha completado correctamente que debemos hacerle debemos darle a hecho oa reiniciar en mi caso el día está a reiniciar pc ahora estamos aquí y esperamos un momentico porque debemos saber que eso es un poquito lento porque la usb es lenta la computadora se apaga queremos hacer debemos sacar nuestra usb y luego que sacamos la usb y le damos a inter esto es lo que decía hay cremos de instalación medium del presente y aquí queremos hacer aquí debemos poner nuestra contraseña cabe sacar que antes de eso la computadora se inició varias veces comprobando los archivos y todo ese tipo de cosas sigas esa parte del vídeo te recomiendo que desplazas compartas is y espero que el vídeo te haya ayudado en todo lo que quería gracias por ver el vídeo